soy el arquitecto leonardo guzmán en este vídeo veremos cómo trabajar un membrete sencillo escala de las líneas para impresión y renombrar bloques abrimos el archivo que estemos trabajando que queramos modificar ok acá tengo este archivo me voy a venir al layout a la hoja de impresión en esta ocasión no la voy a configurar en el siguiente vídeo veremos la razón porque no la configuro bien para hacer el membrete lo vamos a hacer acá igual que todos todas las ventanas de viewport nosotros aquí podemos crear una capa específica para lo que sería membrete para poder tener dominio de sus características ok vamos a decirle punto 4 me voy a pasar a membrete bien aquí dibujaríamos el membrete no importa las características que tenga él vamos a dibujar una línea acá lo voy a hacer sencillo sin medidas ni nada solo para que vean cuál sería la metodología ok punto medio acá puedo agregar mi texto o dentro del membrete cuando lo hagamos bloque que en el siguiente paso le decimos crear me voy a equivocar acá digamos que me equivocado en el nombre del bloque ya lo vamos a solucionar bien nombre punto de inserción o punto de agarre y objeto nos metemos al editor de bloques una vez dentro del editor de bloques vamos a crear un texto normal no tiene que ser anotativo bien está demasiado grande el texto lo lógico sería que ustedes vengan se basen en el texto que quieren y lo hagan más pequeño en mi caso solo por demostración lo voy a ocupar así de grande para demostrar que ustedes elementos como el texto los pueden escalar sin ningún problema pero recuerden que siempre es conveniente crear un estilo de texto adecuado para lo que estemos haciendo bien hemos puesto estos elementos acá ahora vamos a crear acá en el editor de bloques tres atributos para esto no lo voy a complicar lo que vamos a hacer es esto la viñeta va a corresponder al mismo nombre de lo que van a rellenar con el ejemplo contenido contenido lo que diga por default también puede ser el mismo nombre o una variable ustedes van a decidir puede ser que solo quieran poner unos números no va a afectar luego vamos a elegir texto puede ser texto fijo pero yo sé que va a ser muy grande así que mejor ocupo un texto estándar y le voy a poner un tamaño específico tampoco me funcionó vamos a ver cómo se ve entonces el texto fijo voy a copiar voy a copiar y vamos a ocupar el mismo bueno está grande pero lo lo vamos a dejar así para el ejemplo si se dan cuenta este coincide con este bien otro más vamos a ocupar el mismo texto fijo si no lo correcto sería crear un estilo de texto con el tamaño que ustedes desean bien hemos puesto los elementos cerramos guardamos estamos acá no vemos el contenido dinámico del objeto lo que voy a hacer es borrarlo no me voy a complicar y lo voy a volver a insertar en el momento que yo lo inserto me va a comenzar a preguntar cómo rellenar los espacios que creamos anotativos y así crearían ustedes un membrete esto es un bloque si quieren cambiar nuevamente el contenido simplemente un doble clic ya no llegan al editor de bloques simplemente al editor de atributos y pueden cambiar lo que diga cada parámetro sin ningún problema si quieren el editor de bloques van a tener que venir al botón editor de bloques o seleccionarlo botón derecho es el segundo botón del mouse y editor de bloques ahora vamos a hablar un poquito de lo que son las escalas de línea ustedes acá pueden dibujar las líneas que quieren y bien estos son textos y cotas anotativas sólo se ven en la escala que se pusieron así que voy a eliminar que verlas en cualquier escala sólo en la escala que quiero me voy a concentrar en los ejes pueden ver tiene un estilo de línea podemos cambiar ese estilo de línea cuando nosotros querramos un punto 4 y cambia lo que es nuestro estilo de línea el problema está cuando estamos en los viewports bien acá en el viewport no coincide como se ve mi línea pueden ver acá hay un espacio un pedacito de línea en cambio aquí había una saliente y después venía lo que es las líneas quiere decir que no tienen la misma escala como no coinciden tengo que hacer algo aquí en el viewport por ejemplo damos un doble clic y digitamos plot style LTS scale ahí estamos enter lo voy a poner en cero y voy a dar enter ahora regenero mi dibujo y vemos como ya coincide vamos a poner llave para poder acercarnos vemos como ya coincide la distribución de las líneas con la distribución de las líneas de este dibujo no importa todo lo que lo cambiemos digamos punto 2 mucho más fino es idéntico si ustedes no hacen eso por lo general tenemos un plot style LTS scale y vienen uno voy a regenerar lo que ustedes tengan acá no va a coincidir con como lo han configurado en el model así que no se les va a ver bien la impresión tengan ese cuidado de siempre configurar esto y regenerar su dibujo también pueden ocupar el comando regenerar todo bien esto es un poco del estilo de línea para que coincida con lo que es un model lo siguiente que veremos en este video bastante corto ya vimos el membrete vamos a ver como renombrar un bloque ok asumimos que nos equivocamos a la hora de crear el bloque y queremos modificar el nombre vamos a ocupar el comando renombrar rename y damos enter acá ustedes pueden renombrar cualquier objeto de autocap si se dan cuenta por default dice que si quiero renombrar mis capas y salen lo que son las capas por si les quiero cambiar nombre pero en este caso lo que quiero cambiar un nombre de un bloque el proceso para todos es igual y es así de simple seleccionan el bloque al que le quieren cambiar nombre acá y acá digitan el nuevo nombre digamos 01 membrete como ejemplo y ahora le digo ok eso es todo lo que tienen que hacer ahora ya no existe membrete ahora existe el bloque 01 membrete bien eso es todo para este video ahí es todo lo fallout aquí 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 Gracias.